Y luego de 8 o 10 años, nuevamente abre sus puertas el internado del Colegio Municipal Agropecuario. Una gestión del rector de esta institución educativa ante el Ministerio de Educación se logró habilitar. Por el momento, solo tienen cupo para 40 estudiantes. Luego de varios años, nuevamente abre sus puertas el internado del Colegio Agropecuario Municipal de Arauca, por el momento solo tendrán 40 estudiantes en sus instalaciones. Este año nos dimos al propósito de reabrir el internado, la institución educativa agropecuario municipal, pues es una herramienta fundamental, sobre todo ante la crisis de transporte escolar, que los papás, los padres de familia de vereda, sobre todo los más alejados, puedan tener sus hijos acá y evitar ser inconveniente del desplazamiento. Es un internado que empezó a funcionar este domingo 30 de enero y que pues durante los 10 meses de año electivo lo vamos a mantener abierto y ocupado. Darle vida a este plantel educativo, reactivarlo luego de la pandemia tan complicada para todos y pues la oportunidad es única. Todavía hay cupos, son limitados, pero todavía tenemos unos poquitos cupos para los que estén interesados. El rector del Colegio Agropecuario Municipal de Arauca, Carlos Ramírez, manifestó que por el momento solo abrirán para 40 estudiantes mientras se adecúan otras instalaciones. Este año abrimos el ala masculina, solamente los cupos son para varones, entre los 10 y 17 años de edad y tenemos 40 cupos porque es la dotación que tenemos que hizo Ecopetrol para el internado. Pero el año entrante aspiramos a multiplicar pues y abrir a la femenina y duplicar los cupos masculinos. En este momento estamos atendiendo alrededor de 26 internos, en este momento no han llegado todos porque empezamos apenas este domingo, pero esperando los demás y todavía nos quedan 14 cupos para completar el total de los asignados este año. El rector de esta institución educativa aseguró que no ha tenido apoyo del gobierno municipal y departamental de Arauca para abrir el internado. Ha sido un gran esfuerzo, no he tenido apoyo de ninguna entidad, ni gobierno municipal ni departamental por ahora. Se han pasado las necesidades, ya hay un compromiso del alcalde para colaborarnos en la reactivación de este internado. Como ustedes comprenderán, este internado funcionó hace aproximadamente 8 años, fue cerrado, remodelaron el ala masculina y lo tenían digamos que subutilizado. Yo llego en el 2020 y me fijo el propósito de reactivar esta herramienta fundamental para la cobertura y para atender estudiantes de zona rural y es como en este año, luego de que la pandemia nos dio algo de tregua, lo pude hacer. Estamos haciendo arreglos, eso estaba después de hace 5 años más o menos se remodeló y hasta ahora se va a utilizar y como ustedes comprenderán, está lleno de tierra, de avispas, de ratones, las tuberías, los ratones se comieron, los cables. Nos ha tocado hacer un esfuerzo propio, pero estamos con el internado reactivado en un 80%, no faltan cositas y esperando el apoyo de la administración municipal y departamental pues para ultimar detalles y que queda al 100%. También explicó qué deben hacer los padres de familia para poder internar a sus hijos en esta institución educativa. El Ministerio de Educación asigna un recurso para internados de donde se saca el pago de la persona, la auxiliar que cuida a los internos, una persona que vive con ellos en este espacio, que los cuida permanentemente, que les asesora sus tareas, sus trabajos, que lidera el trabajo de campo, proyectos productivos que tiene la institución. Tenemos articulación con el SENA, los muchachos van a salir preparados por el SENA también en su jornada contraria. Vamos a tener jornada única, ya tenemos jornada única en este plantel que es una jornada extendida para que el muchacho pueda complementar sus conocimientos. ¿Cuál es el proceso? Venir, llenar una ficha de inscripción, explicar las razones por las cuales va a estar interno, porque es que esto no es un reformatorio, esto no es una cárcel, esto es un lugar para que estudien estudiantes que tengan dificultades de desplazamiento. Y se le da prioridad a los de zona rural. Esto no es para meter estudiantes por castigo, ni mucho menos. Se firma un compromiso de comportamiento, quien no dé resultados de manera disciplinaria, pues se le entregará al padre de familia porque no estamos para estar detrás de esos muchachos corrigiéndoles indisciplinas y malos comportamientos. Entonces, ese fue el compromiso y con ese compromiso comenzamos y ya tenemos pues muy buena aceptación por los padres de familia. Ante el Ministerio de Educación se consiguieron más de mil millones de pesos para reestructurar el internado del agropecuario. Se hizo una gestión ante el Ministerio de Educación y se consiguieron para este año mil millones de pesos para reestructurar el internado, para habilitar el área femenina, cambiar cubierta masculina y femenina, restaurante escolar, todo lo que tiene que ver con residencia escolar. Son 700 millones que coloca el Ministerio de Educación y 300 que coloca la gobernación. Es un proyecto de cofinanciación y considero yo que después de mitad de año para el segundo semestre esto va a empezar a ejecutarse. También se iniciarán adecuar los dormitorios para poder albergar también a jovencitas que deseen estudiar en esta institución educativa.